Cursos de instalaciones eléctricas capítulo 75 tarifa DAC en este caso vamos a ver el consumo mensual de cada una de las tarifas en la 1 es 250 kilowatt hora para pasar a la tarifa DAC la tarifa 1A 350 para pasar a la tarifa DAC tarifa 1B 400 kilowatt hora tarifa 1C 850 kilowatt hora para pasar a la tarifa DAC tarifa 1D 1000 kilowatt hora tarifa E 2000 kilowatt hora tarifa 1F 2500 kilowatt para pasar a la tarifa DAC estas son las tarifas y va a depender de la zona de donde tú vivas y lo que vemos en la derecha es los kilowatt mensual para pasar a la tarifa DAC pero cabe mencionar que es el promedio de un año de esta cantidad eso es bueno considerarlo no es de un mes sino todo lo que sucede en 12 meses y el promedio nos diera este valor mensual vamos a ver nuestro recibo una forma de saber si estoy próximo a pasar a la tarifa DAC es en esta línea que está verde amarillo y rojo y vean como la flecha señala que estamos en un consumo en este valor significa que hay muchas probabilidades que podramos estar en la tarifa DAC para que vayas observando tus recibos otra forma para saber si voy a pasar a la tarifa DAC es el consumo histórico aquí vemos los valores por bimestre o por mes y aquí a través de una gráfica ahora si son los valores de kilowatts en este caso aquí van a ver el dato histórico del consumo en kilowatt hora y aquí podemos observar que es de junio a agosto entonces este recibo es bimestral entonces lo que tendríamos que hacer es sumar los seis valores y dividirlo entre 12 para saber el promedio mensual del consumo vamos a ver este ejemplo tarifa 1 en la tarifa 1 dice que el consumo mensual va a ser el siguiente partiendo de diferentes tipos de tarifas como lo estamos observando del lado derecho para la tarifa 1 dice que el consumo debe ser de 250 kilovatts para pasar a la tarifa ahora si estamos en tarifa 1 cuál es el precio del kilovatts dice que en los primeros 75 kilovatts hora el precio es de .882 para el consumo intermedio que son los siguientes 65 kilovatts hora el precio es de 1.073 y para el excedente el precio de kilovatts hora observen es de 3.134 pesos ahora qué pasaría si alguien en la tarifa 1 pasa a la tarifa dac cuánto estaría pagando observen para empezar nos basamos en lo que es la región sur y península sur dice que de por sí ya debe haber un cargo fijo de 126 pesos más cada kilowatt hora es de 5.822 dac significa en este caso alto consumo vean un ejemplo de un recibo en la tarifa dac lo que están pagando en luz son arriba de 3 mil pesos porque porque se ha perdido el subsidio te esperamos en el próximo vídeo para que lo veas espéralo cométanos si te ha gustado el vídeo o si tienes alguna duda no te olvides darle like suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros nuevos vídeos